Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que sueños que no comes todavía Que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes Para que te molestabas en enamorar Para que ilusionaste si te espera un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas A marcharte Para que obligarme a empezar de ser Olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para que lastimar No ibas a amarme Si ya tenías tus planes Para que te molestabas en enamorar Para que ilusionaste si te espera un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte Para que obligarme Para que obligarme a empezar de ser Olvidarte Si nunca fui importante Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para que lastimarme Para que lastimarme Para que lastimarme No ibas a amarme Para que lastimarme No ibas a amarme Para que lastimarme Gracias.